Contra la guerra del narco Ciudad de México, Efe y el Universal, la futura ministra de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, presentó ayer ante el Pleno del Senado un Proyecto de Ley para la Regulación del Cannabis, que tiene como fin terminar de una vez por todas la guerra contra el narcotráfico. La propuesta, respaldada por presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, contempla la siembra y comercialización para fines terapéuticos, farmacéuticos y lúdicos de la marihuana. Queremos terminar de una vez por todas con la guerra que nos sigue matando, y nos mantienen este estado de violencia. No queremos más muertos, alegó la aún senadora Sánchez Cordero, quien mencionó que el combate al narcotráfico ha dejado en la última década 240.000 muertos y 40.000 desaparecidos. Recordó que el futuro gobierno federal no está a favor de la liberación absoluta de las drogas, sino de las libertades y los derechos mediante el ordenamiento jurídico y el control. Estamos a favor de la regularización de la cannabis, de su uso medicinal, de la autodeterminación, de liberar a aquellos que se encuentran en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y la pobreza, clamó Olga Sánchez. La ley con la ley, cuyo proyecto había llegado al Senado el 6 de noviembre pero que no había llegado al Pleno por algunas fallas de técnica jurídica, quedaría permitido fumar cannabis en espacios públicos, a excepción de los espacios 100% libres de humo de tabaco. También permitirá una producción anual de cannabis para el autoconsumo que no sobrepase los 480 gramos y obligará a las personas a registrarse ante el Instituto Mexicano de Regulación y Creación del Cannabis, que será creado. Asimismo, la propuesta de ley prohíbe el comercio, distribución o suministro de productos de cannabis a menores de edad. Olga Sánchez Cordero invitó a los miembros de la Cámara Alta a apoyar y enriquecer la iniciativa, pues será un gran aporte para la pacificación del país. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que si bien la legalización de la marihuana es un paso correcto, eso no terminará con los grandes mercados de la droga, la violencia o la delincuencia organizada. Apoyo del PRI si bien es un paso en la dirección correcta, difícilmente ocasionará que se termine con los grandes mercados de drogas sintéticas como las metanfetaminas o la cocaína, o que se ponga fin al secuestro, la extorsión, el homicidio y la impunidad con la que actúan en ciertas partes del territorio la delincuencia organizada y quienes cometen delitos del fuero común, aseguró. Al subir a la tribuna del Senado para presentar una iniciativa para regular el uso de la marihuana con fines lúdicos, el legislador aseguró que el PRI está en favor de ampliar las libertades de los ciudadanos. Por lo tanto, hemos presentado esta iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, agregó. La iniciativa del PRI plantea elevar hasta 28 gramos la aportación personal del enervante, no obstante, prohíbe fumar marihuana en lugares públicos o frente a menores de edad.